Con el propósito de reconocer los trabajos periodísticos destacados por su aportación en la cultura de la igualdad y la no discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, entre otras instituciones, anunciaron la convocatoria al 14º Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. En conferencia de prensa, se informó que la recepción de trabajo será del 23 de marzo hasta el próximo 23 de mayo, previo registro de inscripción electrónico o vía postal, y podrán participar periodistas de todo el país. Lo que buscamos, también en un contexto en el cual necesitamos fortalecer y apoyar y acompañar la libertad de expresión y la libertad de prensa, es que con este premio se reconozca el trabajo de las personas que realizan trabajos específicos para atender los temas que a nosotros nos preocupan, pero que además nos ayudan también a difundir las investigaciones, las cifras, los datos que nosotros realizamos, que nosotros difundimos. Yo quiero pedirles a todos los medios que precisamente este año nos ayuden para que difundan con mayor interés este certamen, que cada año nos llegan más trabajos. Y a pesar de que he observado que instituciones se suman, instituciones se van, siempre aumentan los trabajos. Y eso para mí es fundamental y para nosotros, todos los convocantes que hoy estamos aquí, es fundamental, porque los medios de comunicación son los que generan la cultura política de tolerancia, de respeto, o no. Las categorías de la convocatoria comprenden texto periodístico, fotografía, radio y multimedia, cuyas temáticas versen en mujeres, niñas y adolescentes, jóvenes, pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual, comunidades afrodescendientes y otros grupos de discriminación. Los invito a que envíen sus trabajos. Ojalá podamos tener de distintos estados y regiones, porque como les comento, hay temáticas muy particulares que queremos conocer y que queremos dar a conocer a través también del premio, porque no es únicamente la difusión que se va haciendo en los medios de comunicación, que en sí es valiosísima, sino también poner de relevancia a partir de este premio aquellos trabajos que vale la pena volver a ver, volver a conocer. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.